Bienvenidos a un nuevo show de GCN en español. ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Pudieron andar mucho en bicicleta? Por aquí hubo bastante lluvia, así que yo anduve muy poquito. ¿Vos May? Yo también un poquito, esperando ya que llegue el verano, que urge el calor. Está bien. Hoy hablaremos de cuánta infraestructura llevan los equipos Pro Tour a una grande, o sea, giro, tour o vuelta. También tendremos pie de foto, comentarios y mucho más. ¡Vamos! Como ya dijimos antes, vamos a hablar de cuánta infraestructura lleva un equipo Pro Tour a una grande. Hoy hablaremos en concreto del equipo Trek Segafredo. Mi gran amigo José Arán me pasó toda la información del staff y la cantidad de vehículos que tienen este año en el Giro de Italia. Así que aprovecho desde acá para mandarle un saludo a mi amigo José. 8 Corredores Antiguamente las grandes vueltas corrían 9 corredores, pero desde el 2018 cambió la regla y ahora son solamente 8. Y en cualquier otra carrera UCI, 7. Aquí no hay diferencia entre el nivel de los equipos. Todos los equipos tienen la misma cantidad de corredores. Un manager general. Este es el encargado de dirigir a todo el staff y de dar las instrucciones de qué se debe de hacer en cada punto. También aprovechará para hablar con algún corredor y con algún manager de equipo. Dos directores deportivos y un performance. Estas tres personas son los encargados de hacer la táctica del equipo. Los directores van a ir uno en el primer coche y otro en el segundo coche en carrera. El segundo coche es el que normalmente pasa adelante cuando hay una fuga. El performance tiene varias funciones. Una de ellas es analizar todos los datos de los corredores para saber cómo está cada uno. También hace todos los protocolos de calentamiento para las corredores antes de la contrarreloj. Y otra de sus funciones es ir media hora, 45 minutos, adelante del pelotón con un auto, viendo el recorrido. Y analizando si hay algún repecho, cómo está el viento, algo que no esté en el libro de carrera para poder informarle al director. Siempre va a haber un doctor. Y este se encarga de, si algún corredor se enferma, pues darles el medicamento que toca. También si en carrera han tenido un accidente o una caída, de cuidar las heridas para que cada corredor pueda salir al día siguiente y terminar la etapa. Un encargado de prensa. Por lo general, esta persona se encarga de organizar todas las entrevistas con los corredores. Y si el corredor ha ganado la etapa y tiene una conferencia de prensa, es el que normalmente está al lado de él, observando de que todo lo que dice está correcto y además que tenga la indumentaria adecuada. Un chef. Ya hace varios años que los equipos Pro Tour llevan a las grandes vueltas una persona que se encargue de que toda su nutrición sea adecuada, comprando productos en el mercado y a veces cocinando en furgonetas o en las cocinas del hotel. Y este se encarga de que todos los corredores cumplan con las calorías que han gastado y así recuperen mejor. 5 masajistas. Ustedes pueden pensar, 5 masajistas para 8 corredores no es mucho. La verdad que no. Desde mi punto de vista, el masajista es uno de los que más trabaja en este tipo de carrera. ¿Por qué? Porque además de dar masaje, tienen que hacer las carabañonas, hacer la comida para los corredores para el siguiente día, tienen que preparar las proteínas para después de correr, tienen que limpiar los coches de los directores, además de hacer muchos otros trabajos. Los masajistas, por lo general, se reparten el trabajo. Hacen 2 o 3 masajistas, van a la salida para darle la comida a los corredores y preparar que esté todo listo, de ahí van a darle la zona, hacen la zona, digamos, y después ya van a la meta. Los otros 2 masajistas que quedan, o 3, depende de cómo se hayan repartido, van de hotel a hotel, para que cuando lleguen los corredores ya tengan las valijas y todo listo para dar masaje. Normalmente se van cambiando los trabajos, digamos, a mitad de vuelta van cambiando los que estaban en la meta, van al hotel y así para no hacer siempre el mismo trabajo. Santos masajistas, ¿eh? Hacen de todo y creo que hasta psicólogos, porque más de uno cuenta todas sus penas de cada día. Sí, sí. Una hospitality. Esta persona no es muy conocida, pero se encarga de llevar a los sponsors y a la gente invitada para ver cómo funciona el equipo y cuál es la estructura. Cuatro mecánicos. Estos también trabajan mucho, porque cada corredor tiene mínimo 5 bicicletas. Una de correr, dos de repuesto que van en el coche 1, en el coche 2. Y dos de contrarreloj, una para correr y otra que es de repuesto. Y si sacamos la cuenta, por 8 corredores son 40 bicicletas. Además tenemos ruedas de repuesto, más cuadros, más material y más bicicleta. Estos también se dividen el trabajo en dos. Dos van en el coche 1 y 2 en carrera y los otros dos van haciendo de hotel a hotel y tienen todo listo y preparado para cuando lleguen los corredores, las bicicletas, poder lavarlas y hacer alguna reparación si es necesario. Un osteopata. Esto ya se implementó hace un par de años y va muy bien, ya que cada 3 o 4 días te toca ir, te hace una revisión general y si te hace falta, te cruje un poco. Y claro, tanta cantidad de gente y material, tienen que desplazarlo de alguna manera. Y para esto, el Trek utiliza un autobús, un camión, 6 coches, 2 van y una furgoneta. Es impresionante la cantidad de gente y vehículos que utiliza cada equipo para un Grand Tour o una vuelta. Sí, la verdad que sí. Gracias a los datos que nos han dado del Trek, hemos podido hacer más o menos un estimado de los números de coches y de gente y todo lo que conlleva un Grand Tour. Bueno, tenemos, entre corredores y staff son 26 personas. Si eso lo multiplicamos por los 18 equipos Pro Tour, nos da 468 personas. Los vehículos, sacamos la cuenta y son 11 vehículos que tienen por equipo. Nuevamente lo multiplicamos por los 18 equipos, eso nos da 198 vehículos. Realmente es impresionante. Y todavía nos falta sumar los 4 equipos Pro Continentales que hay. Que nosotros, para hacer una cuenta un poco más real o estimativa, le sacamos algún vehículo y algún corredor. Aunque muchos equipos de ellos tienen la misma infraestructura que tiene un equipo Pro Tour. Entonces, si a los Pro Tour le sumamos estos 4 equipos, nos da una cifra de 556 personas y 234 vehículos solo en equipos. Y esto se mueve cada día, imagínate la avalancha. Sí, además de parte de esto, después faltan los periodistas, la caravana publicitaria y un montón de cosas. Y esto lo podemos comparar con una información que nos dio el papá de Oscar, Joan Pujot, que compitió en el Giro de Italia en el 76 y ellos llevaban un autobús, pero que no era para después de la etapa, sino que era para viajar de España hacia las carreras. Y lo tenían porque era uno de los equipos más grandes, el CAS Campanolo. Después llevaban, eran 10 corredores, llevaban un director, tenían 2 mecánicos, 2 masajistas, 2 coches y 2 furgonetas, una para los mecánicos y una para los masajistas. No tenían nevera, así que había que hacer la compra todos los días para la comida de los corredores. Ni tampoco tenían lavadora, así que tenían que lavar a mano después de las etapas. Y ese año Pujot terminó octavo en la general y segundo en la clasificación de los jóvenes. Menuda diferencia, ¿no? Lo que ha cambiado el ciclismo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios. En la tercera etapa, los corredores no tenían muchas ganas de gastar fuerza. Solamente un corredor en fuga, gran parte de la carrera. Ya en el sprint, lo ganó Elia Viviani, pero fue desclasificado por un sprint irregular. Cuando arrancó su sprint, salió cruzado hacia la izquierda, se llevó a Moschetti, que tuvo que dejar de pedalear y casi se cae. Al final, la victoria fue parar a manos de Fernando Gaviria. En la cuarta etapa, un final un poco caótico, con dos caídas importantes, a 12 y a 5 kilómetros del final, donde muchos corredores de la general perdieron un poco de tiempo. Incluso, algunos se tuvieron que ir para casa, como el caso de Dani Navarro, con varias fracturas y contusión pulmonar. Ya en el final, recordemos que era una llegada que tenía los últimos kilómetros en un poco de subida, un ligero ascenso, no demasiado duro. El ganador fue Richard Carapaz, que arrancó a 400 metros de la raya para llevarse la victoria. En la quinta etapa, vimos cómo Tom Dumonam abandonaba la carrera después de pocos kilómetros. La lluvia no dio tregua en todo el día, así que los jueces decidieron que el tiempo para los corredores de la general se iba a parar antes. Los corredores llegaban a un circuito, pasaban por la línea de meta y tenían que dar una vuelta. En vez del tiempo ser en el final, como siempre, lo pararon la primera vez que pasaron por meta. Así había menos riesgos al final. En el sprint, ganó Pascal Ackerman, llevándose la segunda victoria en este Giro de Italia. La sexta era una etapa predestinada a la fuga, ya que era dura para los sprinter, pero no tan dura como para ver una lucha por la general. Hubo varias caídas en las cuales estuvieron involucrados Landa y Roglic. Por suerte, solamente un poco de chapa y pintura. Hubo una fuga numerosa y de ahí atacaron Fausto Magnada y Valerio Conti, que juntos trabajaron para poder llegar hasta la meta. Al final, la victoria fue para Fausto Magnada, su primera victoria en una grande. Y Valerio Conti pasó a ser el nuevo líder de la carrera. La séptima etapa. Pudimos ver una etapa rapidísima. Ya de salida se fue una fuga muy numerosa y el que trabajó para poder echarla abajo fue el Varey Merida. Cuando engancharon esta fuga, nuevamente se volvió a hacer otra fuga, que era peligrosa porque estaba José Joaquín Rojas, que estaba a tan solo dos minutos y algo en la general. Así que el equipo UAE tuvo que trabajar mucho. Al final, llegaron seis corredores a disputarse la victoria, que se la llevó Pello Bilbao, atacando a un kilómetro y medio de la meta y también consiguiendo su primera victoria en una grande. La octava. Una etapa muy larga, 239 kilómetros. Y se preveía una llegada del sprint. Y así fue. A 250 metros de la llegada estaba la última curva, donde el Bora trabajó muy bien para dejar acomodado a Pascal Akeman, pero finalmente fue Caleb Iwan el que se llevó la victoria. La novena etapa. El primer test para los corredores de la general. Una contrarreloj de casi 35 kilómetros. El ganador, Primoz Roble, que sigue demostrando que está en un buen estado de forma para este Giro de Italia. Segundo fue Víctor Campenar a tan solo 11 segundos, pero recordemos que tuvo una avería mecánica y tuvo que cambiar la bicicleta a tan solo 500 metros de la raya. Estoy casi seguro que sin esa avería, seguramente hubiese ganado la etapa. Valerio Conti hizo una muy buena contrarreloj y sigue manteniendo la malla rosa con un minuto 50 de diferencia sobre Roble. ¿Lo seguiremos viendo de rosa al final de la próxima semana? Habrá que esperar. En California, la segunda, tercera y cuarta etapa fueron ganados por los corredores del de Kugnik Quick Step y ellos son Asgreen, Jacobsen y Cabaña. Y en la quinta etapa pudimos ver una increíble victoria de Iván Cortina, su primera victoria como profesional y en una carrera Pro Tour. De verdad me alegro mucho por este corredor que nos va a dar muchas alegrías. La sexta, una etapa de montaña con final en alto en Montvaldi, una subida de 7 kilómetros a casi el 9% de media, donde se definió la general. En el final de carrera pudimos ver un gran ataque de Sergio Higuita, que se fue en solitario y pensamos que podía llegar, pero en el último kilómetro lo alcanzó Pogacar. Al final, estos dos corredores se jugarían la victoria. En la última curva, Higuita se pasa un poco de largo y Pogacar aprovecha el interior para pasarlo y llevarse la victoria de etapa, además de ponerse de líder de la carrera. La séptima y última etapa fue otra gran oportunidad para los sprinters y el equipo Sunweb hizo un gran trabajo dejando excelente posición a su corredor Cezbol para llevarse la victoria. La general quedaba en manos de Pogacar. Segundo fue Sergio Higuita y tercero el corredor Kasper Ashgrim. Pogacar se convierte en el corredor más joven en ganar una vuelta Pro Tour. En la primera etapa, la campeona del mundo, Anna van de Breguen, quiso dejar las cosas claras desde el inicio. Hizo un ataque decisivo y llegó a meta con 18 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada. La segunda etapa, que acababa en el Montvaldi, fue ganada por Katie Hall, que llegaba con su compañera, Anna van de Breguen, y que sentenciaba ya la clasificación general. La tercera etapa se llegó al sprint y la ganadora fue la joven corredora italiana de 21 años, Elisa Balsamo. La general es para Anna van de Breguen. En segunda posición, su compañera de equipo, Katie Hall. Y en tercera posición, para Ashley Mullman. En las primeras tres etapas se repite el nombre del ganador, Dylan Groenewegen. La primera etapa ganó con mucha comodidad. La segunda, en realidad, fue segundo, pero el corredor que ganó fue desclasificado por un sprint irregular. Y en la tercera volvió a ganar después del buen trabajo de su equipo. La cuarta fue para Brian Cocard y las últimas dos etapas fueron para Mike Teunissen, que también se llevó la general. Vaya increíble temporada que está teniendo el Otto Bismarck. Las primeras tres etapas fueron ganadas por las corredoras del equipo Alec Cipollini. La primera etapa se la llevó Karlyn Swinker. La segunda, Soraya Paradini. Y la tercera, nuevamente, Soraya Paradini. La cuarta etapa fue para una increíble Lourdes Ollarbide del equipo Movistar, que se fue en una escapada y descolgó a sus compañeros de fuga para llevarse la primera victoria UCI del equipo Movistar. Enhorabuena, Lourdes. La general final fue para Stine Borgli. Segunda posición, Soraya Paradini. Y tercera para Mavi García. En la primera etapa, el viento fue el protagonista y los abánicos hicieron que llegara un grupo muy redisudido. Al final, la victoria fue para Justin Jules. En la segunda etapa, con final en Canfranc, donde el líder de la carrera se dio en la parte final de la subida, a tan solo dos kilómetros de la meta. El ganador fue Jonathan Ibert. La tercera y última etapa fue para los velocistas, donde el ganador fue Matteo Pelucci. Y la general se la llevó Eduard Praves, gracias a los tres segundos del sprint monificado. El segundo fue el ruso Edbeni Chargó, o algo así. Y el tercero fue Reintaramay. Ayer se corrió la Durango-Durango, una carrera de un día en el País Vasco y que da puerta a la semana más importante de ciclismo femenino en España, ya que es la vida. La carrera la ganó Lucy Kennedy, del Michaelton Scott. La segunda posición fue para su compañera Amanda Spratt y tercera se la llevó Soraya Paladini. La primera etapa fue ganada por Lilibet Chacón, que llegó con más de un minuto de ventaja sobre el segundo grupo. La segunda etapa se la llevó Angie González y la general quedó en manos de Lilibet Chacón. Aunque aún no empezó lo más duro del Giro de Italia, el mal tiempo y las caídas hicieron que abandonen muchos corredores, para ser más exactos, 13. Entre ellos los más conocidos, Tom Dumoulin, De Plus, Gaviria o Mati Breschel, entre otros corredores. Sin duda, está siendo una carrera muy apasionante y eso que nos queda toda la montaña por llegar. Y hemos llegado a la sección de pie de foto. Y el ganador del bidón de GCN es... Carlos Jordá. Hay que ser positivo. Si lo ves al revés, es un 0,01%. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, tienes razón. Acordate, ponete en contacto con nosotros en privado y te vamos a mandar la caramañola lo antes posible. Ahora, para la próxima semana, les proponemos esta foto. ¿Y vos, May, qué le pondrías a esto? Sabía que mi bici la había usado el masajista. Bueno, no está mal. Ya saben, déjennos su comentario que seguramente será mejor que el nuestro. Y hemos llegado a la sección de los comentarios, que sin ustedes no sería posible. Así que muchas gracias. El primer comentario es sobre el vídeo de la Pinareno. Y es de Mateo Chao. En el vídeo dais a entender que el modelo con disco pesa 500 gramos más que la del freno tradicional, por el simple hecho de llevar discos. Cuando uno lleva Grepo Shimano y la otra es Ram. Corrígeme si me equivoco. Bueno, sí, una lleva SRAM y otra Shimano. Pero en este caso el SRAM, que tiene la bicicleta a disco, incluso es más liviano que el Shimano D2. Por lo general, las bicicletas a disco, si tienen el mismo grupo, ya sea un D2 o un SRAM o el que tengan, las de disco pesan entre 500 a 700 gramos más que las del freno tradicional. Esto es por la pinza de freno, también el disco y aparte el líquido que lleva para el freno hidráulico. El siguiente comentario es de Carlos J. Dice, hola Sebas, hola Carlos. Muy bonita la nueva bicicleta del equipo Ineo, pero ¿cómo cambian la rueda en carrera por pinchazo si no hay aguja o pasadora? Bueno, generalmente los mecánicos llevan la llave Allen y ellos lo cambian. Pero últimamente también están usando un taladro tipo Fórmula 1 para cambiarlo un poquito más rápido. El siguiente comentario es de Juan Sánchez. ¿Siempre hay que desengrasar la cadena cuando rutinariamente se lubrica seco? Bueno, la ventaja del lubricante seco es que, digamos, sirve un poco para que no se pegue el polvo y la suciedad. Entonces no hay que desengrasarla tanto como si usaras un aceite más normal. Yo te recomendaría que más que nada lo vayas viendo. Cuando vos ves que la cadena ya se empieza a ensuciar mucho, que vos le pasas el trapo y no se va toda la suciedad, ahí la desengrases. Pero también no hacerlo muy seguido el tema desengrasado. Cinco o siete veces que vayas aceitando la cadena con el aceite y luego si ya la desengrasasas. Este es de Fernando Gacheriego. Buena info. Siempre ando con la cadena negra y me gustaría que siga como cuando recién la coloqué. Saludos. Yo creo que más de uno es culpable de esto. Lo que hay que hacer es echar desengrasante, tallar con un cepillito y luego ya que está quitado el desengrasante pasar un trapo y cuando está seco volver a lubricar. Y ya verás que te quedará casi como nuevo. Vamos con las competiciones de la semana, así no se pierden ninguna. Estamos viendo el Giro de Italia que seguirá hasta el 2 de junio. Y también se está corriendo el Tour de Japón. Del 24 al 26 el Tour de Line. Y del 22 al 25 la Emacube en Vida. Y hasta aquí hemos llegado en un programa más de GCN en Español. Espero que les haya gustado. Y si quieren que hablemos de algo en especial en el próximo programa, pueden dejarlo en los comentarios. Antes de irnos vamos a mandarle un saludo y una pronta recuperación a nuestro compañero Oscar Pujol, el del bidote. Si quieren ver el vídeo del autobús de la Astana, pinchad aquí. No olviden suscribirse en el globo pinchando aquí. Y si quieren comprar una camiseta o una remera especial del Giro de Italia, pasen por nuestra tienda online. Hasta la próxima. Chao.